Bienvenidos una vez más al Talk con Ciflali. Como ya lo saben, Demi Lovato y Max dio mucho de qué hablar tras anunciar su compromiso. Pero el día de hoy anunciaron que al parecer esto ya terminó. A tan solo dos meses de anunciar la fecha y compromiso de esta pareja. ¡Comenzamos! Número 1 Recordaremos que la cantante había compartido a través de su cuenta de Instagram la gran noticia. Acompañándola de unas cuantas fotos de lo más tierna. Donde también podemos ver el gran anillo con el que aceptó casarse con Max. Número 2 Los reportes señalan que la pareja comenzó a tener problemas en las últimas semanas cuando ambos regresaron al trabajo. Número 3 Demi y Max estuvieron básicamente juntos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana durante los meses que duró la cuarentena. Pero al salir de la burbuja del confinamiento, todo esto cambió. Número 4 Muchas personas cercanas a Demi Lovato hicieron especulaciones sobre las intenciones del actor Max. Se rumoraba que solo se comprometió para volverse más popular. Número 5 Hasta el momento se sabe que el principal motivo de su separación fue por no mantener una relación a distancia. Por sus agendas de trabajo que son tan apretadas. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Será verdad todas las especulaciones que dicen o no? Déjanos tu comentario y tu like en este video. Y no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!